Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Radio Vemba Radio Vemba Radio Vemba Radio Vemba Radio Vemba Radio Vemba Como decía el presidente Chávez Aquí nadie se cansa Aquí nadie se rinda La revolución es una sola Y la revolución la hace Y la defiende del pueblo Y todos somos pueblo Entonces Entonces, por eso, yo hoy contento de estar acá, y por supuesto que sí lamento mi detención porque hizo sufrir a personas, como les dije, mi conciencia siempre ha estado libre y a un revolucionario, pues, eso es lo principal, borrar en alto. Y acá, pues, dentro de este ambiente, de Guarimba, de que la derecha quiere derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, y que la derecha acá quiere destruir la revolución, nosotros haciendo el trabajo, desde el lugar donde nos encontremos. ¿En la cárcel me toca? Bueno, en la cárcel hacemos revolución. En cualquier lugar, vamos a estar como estamos acá en este momento, y donde quiera que estemos, pues, vamos a estar siempre trabajando, así sea de a poquito, trabajando en pro de la revolución, porque sin revolución, sin patria, pues, realmente ahí sí es verdad que estaremos mal. Pero con revolución, con patria, como la que nos dejó Chávez, este pueblo será feliz, y tenemos por siempre para que defenderla, y garantizar que las generaciones futuras tengan revolución, para que también la sepan defender. Expresar lo que sentimos, expresar lo que pensamos, y hay muchas formas de expresarlo, a los monos no la sabemos escribir, no nos gusta escribir, como me decían algunos compañeros, pero tenemos voz, tenemos una vocería que tenemos que ejercer. Y bueno, yo sé que a algunos les duele, aquellos que están disfrazados, aquellos que se la dan de revolucionario, y son es lo contrario, son contra revolucionarios, y están dentro. Bueno, tenemos que decirles las cosas, ojalá rectifiquen, y si no rectifiquen, pues las seguiremos diciendo, porque la revolución para que se mantenga, pues tenemos que hablar muy claro entre nosotros mismos, y eso debe ser una norma. Pero en el lugar donde nos consigan, el momento, el hecho histórico, pues ahí vamos a estar y tenemos que seguir adelante, no podemos admirar nada, porque es el momento que me tocó como revolucionario. Y si ese fue mi papel, en ese momento, pues yo lo asumo, así como este pueblo asume su papel histórico, estando aquí en la Plaza Bolívar, que se mete en ese momento, pues, así cada uno y cada una debe seguir asumiendolo, porque así vamos a defender la revolución, con hechos, con trabajo, con la lucha, de aquí, para la revolución siempre. En el día de hoy se reivindica el Estado de Derecho, se reivindica el principio de legalidad, se reivindica los derechos de un ciudadano. Y la ciudadana juez, como se lo encomienda la ley, le otorgó una medida cautelar. Nosotros debemos dejar claro por esta vía que entre ese Estado de Derecho estuvieron las instituciones acorde con ella, entre eso el Ministerio Público, y por supuesto la presidencia del circuito del Estado Lara, quienes estuvieron atentos de toda esta situación jurídica que estábamos planteando en el día de hoy. Se hace justicia ante una gran injusticia que se cometió. Pensar que estos presos los revolucionarios, se van a acabar los procesos revolucionarios. Esa es la mentira más grande que pueden creerse ellos. Y nosotros, como revolucionarios, siempre estamos luchando con nuestra voz y nuestro accionario de combate permanente. Ahora, con la libertad de Fidel, Fidel en la calle, nosotros seguimos en la lucha, seguimos el mandato del comandante Chávez, nuestra ejecución y defensa del plan de la patria, y a toda gente que decimos Chávez vive, Fidel sí. Bueno, acudimos a la Plaza Bolívar a celebrar junto a Fidel su liberación. Creemos que se hizo justicia el ejercicio de la transferencia del poder popular al poder popular que hizo el camarada Fidel Paz, la lucha por la dignidad, por la profundización de la revolución. Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.